El espíritu de Santiago Murillo, una de las víctimas mortales en las movilizaciones sociales en Ibagué, permanece en el recuerdo de los más de 40 clubes de fútbol americano en el país que se unieron para rendirle un homenaje y pedir justicia por todas las vidas que se han perdido durante estas protestas en Colombia. Cascos de fútbol americano desfilan por las calles de varias ciudades de Colombia en homenaje al número 49 del equipo Patriotas de Ibagué, el joven Santiago Murillo que no volverá a taclear en el campo luego de que en medio de las protestas sociales una bala cegara su vida y terminara con el sueño del joven deportista de 19 años. Era una persona muy activa, muy rápido, yo desde el día uno yo dije no, este muchacho tiene mucho potencial Se destacó por su carisma Han pasado 10 días desde la muerte de Santiago pero su recuerdo es lo suficientemente vivo para los 49 clubes de fútbol americano en el país que unidos alzan su voz por él Nos acompañamos y nos abrazamos entre todos en este momento Es como si muriera alguien de nuestra familia porque en el campo somos rivales pero fuera de él somos una familia Un homenaje que pide justicia para él y para las víctimas mortales que dejan las movilizaciones en Colombia Que se esclarezca porque no puede haber ninguna persona muerta sin que pase absolutamente nada Oficiales y suboficiales Nosotros les queremos pedir a ustedes como padres que ustedes también son que por favor nos ayuden a esclarecer este hecho porque ustedes y la policía saben quienes son En el campo y en la vida se extrañará al soñador número 49 de Patriotas al veloz corredor porque la violencia y la intolerancia le arrebató al deporte colombiano